Buenas tardes, buenas noches, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver esta grabación de video. Lamentablemente no puedo estar con ustedes de manera interactiva las otras cuatro semanas prometido que sí, pero espero que lo que les voy a contar sobre el tema que nos atañe el día de hoy, que es una revisión general de todos los aspectos legales que tienen algún tipo de incidencia en el uso o en la protección de los sistemas informáticos que se aplican en el ámbito de la salud, pues sea de su agrado y bueno, pues aprendamos bastante juntos. Es un tema un poco extraño desde el punto de vista de todo lo que eventualmente deberíamos abarcar como herramientas informáticas. Cabría pensar que lo más relevante o por lo que deberíamos comenzar es propiamente por las herramientas informáticas y más viniendo de un ingeniero al que les habla. Pero durante mi experiencia al frente de la Dirección de Tecnologías en el Ministerio de Salud me tuve que dar cuenta, cosa que no fue precisamente fácil porque a nosotros en nuestras carreras, por lo menos en la mía, no nos preparan en el ámbito legal de ninguna manera. Pues en realidad todo depende de la aplicación, sobre todo, hombre, si estamos hablando del sector privado pues hay un poquito más de flexibilidad porque el sector privado puede hacer todo lo que no le prohíba la ley, ¿ok? Pero si estamos en el sector público y seguramente casi todos ustedes son profesionales de la salud que trabajan en instituciones del sector público, pues están absolutamente amarrados y amarradas a lo que la ley les permite y nada más. Y eso es muy complicado y tiene una serie de implicaciones muy graves en el ámbito de la salud porque cualquiera puede llegar con una solución informática maravillosa, excepcionalmente buena y con la mejor de las intenciones, pero si no hay algo que en la ley se contemple que habilite para la utilización de ese tipo de herramienta, pues no se puede. ¿De acuerdo? Ese fue, por ejemplo, el caso inicial cuando tuvimos ya la suficiente capacidad en el país y en el ministerio en particular y también otras instituciones como el seguro social para poder utilizar herramientas tan importantes como el expediente clínico electrónico. Una cosa es decirlo y tener un software que se llame expediente clínico electrónico no importa el nombre específico o lo que sea. Y otra muy diferente es que legalmente tú estés habilitado para poderlo implementar. Que los profesionales y las profesionales de la salud a la hora de utilizar esas herramientas, en este caso el expediente clínico electrónico y guardar en ellas toda la información del expediente de una persona, de un paciente, pues que eso sea legal y de impotente a lo que implica escribir de puño y letra y sellar con el sello de ULE de la JVPM todo lo que se hacía con el expediente físico. Estamos hablando de palabras mayores, ¿sí? Porque como les digo, buenas ideas puede tener cualquiera, pero llevarlas a cabo implica una serie de necesidades, de recursos y el tema legal fue probablemente uno de los más difíciles que hubo que abordar allá entre los años 2012-2016, ¿sí? Acaba yo entre las dos gestiones en la de María Isabel y la de Violeta Mejibar. Así que yo les voy a contar ese panorama en algunos de los artículos más importantes dentro de la legislación del cuerpo jurídico existente y cómo eso ha ido evolucionando hasta el presente, ¿sí? De hecho hay implicaciones muy importantes, graves, sobre todo desde que está vigente la ley especial contra los delitos informáticos y conexos que ha sido reformada y que de alguna manera ha puesto todavía más énfasis en algunos detalles de uso o de mal uso que son considerados directamente un delito, ¿ok? Llegaremos hasta ahí. Comenzamos, para no entretenerles mucho. Como les decía, esto de fusionar estos tres ámbitos es bastante difícil, aburrido, pero imprescindible, ¿ok? Aplica ese meme, ¿verdad? Que hay que ponerle buena cara al asunto porque si no, no se mueve absolutamente nada. Y eso es lo que había sucedido hasta ya como el 2012-2013-2014, ¿ok? Que, pues sí, o sea, iniciativas había muchas, pero siempre se estrellaban contra la reticencia real de los profesionales de la salud que nos decían, pero yo no puedo usar esa herramienta porque no es legal y yo se lo puedo hacer, yo soy funcionario público. Yo digo, no puedo hacer nada que no sea legal. Dígame, enséñeme, ¿dónde está que yo puedo utilizar un expediente clínico electrónico? A ver. Y nos dejaban así, totalmente cuadrados, porque obviamente no teníamos cómo responder. Así que rapidito hubo que poner manos a la obra, a reformar o a incluir en algunas cuerpos, en el cuerpo jurídico, ¿verdad? Sobre todo a nivel legal, reglamentario y normativo, aquellos elementos que daban, fundamentaban el uso legal de esas herramientas en paralelo al desarrollo y la implementación de esas herramientas. Desde ahí, bueno, en realidad las herramientas de expediente clínico electrónico, que son las que más costaron, tienen ya bastantes años. De hecho, digamos, el SIAP, que es el precursor del SIS, es de 2007. Desde entonces se empezó a desarrollar. Imagínense, 2007, ya ha pasado un montón. 14 años, barbaridad. Alguien lo decía. 17, no, perdón, 17 años. Pero, bueno, se ha llegado hasta el punto en el que se está implementando ahora mismo el SIS, gracias en parte a toda esa evolución, ¿verdad? Y, bueno, sobre todo a que no se enturbió desde el punto de vista político, aunque hubo algunos intentos cuando comenzó la nueva gestión, bueno, la gestión anterior de quien está continuando ahorita en la presidencia. Entonces, vamos a ver cómo se ampara todo este tipo de herramientas. Y, bueno, pues al final ese sufrimiento ha tenido buenos éxitos, ¿verdad? Pero es muy importante que ustedes sepan cuáles son esos articulados, ese articulado donde se puede encontrar. Ya habrán visto en el tema, ¿verdad? En el campus virtual, cómo están todos los, todas las leyes, todos los reglamentos y las normas aplicables y sus artículos para que no tengan que estudiarse todas enteras, ¿verdad? De eso ya me encargué yo. Y vamos a ver, uno por uno y comentando algunas cosas. Muy bien. Podemos dividir todo el cuerpo jurídico en dos partes, por hacerlo un poco más simple. Primero, aquellas herramientas informáticas, no, perdón, aquellos elementos jurídicos, aquellas leyes, reglamentos que están dedicados específicamente al sector salud y que tienen algunos artículos que tocan específicamente lo que tiene que ver con herramientas informáticas, ¿ok? Desde luego, el elemento fundamental es la norma técnica de conformación y custodia y consulta del expediente clínico, para mi gusto, y además fue un esfuerzo ímprobo, llegar a esa norma, a ese texto construido prácticamente de cero, porque la norma que existía previamente, que se llamaba norma de estadística de documentos médicos, norma de SDOMED, pues no abordaba en absoluto nada de lo que tenía que ver con informática, ¿verdad? Y tenía muchas deficiencias en una norma del 90 y algo, o sea, habían pasado 20 años sin reformarse o sin hacerse una nueva. Así que costó muchísimo trabajo hacerla. Yo tengo el orgullo de haber podido participar en esa labor y además hizo muy bien, abierta, con consulta pública, con el asesoramiento y el acompañamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, cuando tenía otra óptica el Instituto de Acceso a la Información Pública, definitivamente, y se constituyó esa norma. Pero claro, esa norma no puede nacer de la nada. Una norma es una herramienta jurídica de un nivel muy bajo. Para que tenga sentido, para que pueda ser aplicable, debe haber una cadena, incluso desde lo constitucional, para que exista esa norma y pueda ser aplicable, ¿verdad? Ese amarre jurídico se implementó a partir de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y los Prestadores de Servicios de Salud y su reglamento, ¿ok? Particularmente del reglamento. También hay una mención bastante interesante en el reglamento de hospitales del Ministerio de Salud. La regulación del Instituto Salvadoriano de Seguro Social también tiene otra serie de amarres para poder utilizar herramientas informáticas para atender a la población, a los derechohabientes en su caso, pero yo no lo conozco. Entonces, solo les voy a explicar bien el reglamento de hospitales. En realidad, es simplemente pues un detalle de cómo ahí ya se indica que se puede utilizar este tipo de herramientas. Y eso con respecto a lo que es el ámbito de la salud, pero también aplica, y es muy importante, algunas otras leyes. La Ley de Firma Electrónica y su reglamento porque nada puede ser válido si no está firmado por el funcionario o funcionaria que ingresa la información, ¿sí? O si no es, claro, me dice, pero yo no voy a firmar todo, o sea, no voy a imprimir cada hoja del expediente clínico. No, no, no se trata de eso. Hay mecanismos de autenticación en base a la firma electrónica que se pueden utilizar para garantizar que la persona, supuestamente garantizar que la persona que está accediendo al sistema es quien dice ser, que esa persona que está accediendo no solo es quien dice ser, sino además está autorizado o autorizada para hacer su trabajo y usar ese sistema en ese lugar, ¿ya? O sea, que tiene la habilitación profesional por parte del Consejo Superior de Salud Pública, ¿ok? Y que está contratado en vigente su contrato en el establecimiento donde está trabajando con el expediente clínico. Ahí cabe todo tipo de lucubraciones, ¿verdad? Porque eso que yo les acabo de decir se dice muy fácil, pero requeriría que la firma electrónica que se utiliza tuviera varios certificados, uno del Consejo Superior de Salud Pública y otro propiamente del Ministerio de Salud y eso no sé hasta qué punto se está haciendo ahorita. Ese era el plan, pero no sé cómo, si se ha llegado hasta ahí. Entonces, el punto es que la firma electrónica que se puede usar para entrar o para ingresar, pues es importante y vamos a ver algunos aspectos concretos que indican qué tipo de firma se debe usar, ¿ok? También es muy importante que ustedes sepan que toda la información que se ingresa en los sistemas informáticos del ámbito de la salud y que de alguna manera están relacionados con las personas y por tanto contienen información directamente con nombre y apellidos, es información confidencial. De hecho, es la información más delicada, importante que se puede tener en un sistema informático. Bueno, en mi opinión. Bueno, habrá personas que consideren que lo financiero es más importante. Para mí no. La salud de la gente es primordial. La salud y la vida, la muerte, mucho antes de las posesiones que tengas. Entonces, si tenés en tus manos información de la salud de las personas, definitivamente es algo que hay que cuidar con mucho cariño, ¿verdad? Mucha responsabilidad. Y la única ley que existe a la fecha que define qué tipo de información es un expediente clínico es la ley de acceso a la información pública. Claro, eso lo define para los sujetos a esa ley, que son solo las instituciones públicas de salud. En este caso, la ley de acceso a la información pública no regula en absoluto el sector privado. Pero, en cualquier caso, la norma técnica sí, la norma térmica de conformación y custodia se aplica al sector privado. Igual, pues, se hace mención a qué es información confidencial, en este caso. Cabe decir que no es lo normal, que la definición de la información confidencial y los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, se llaman derechos arco, que puede tener la población, es tener una ley de acceso a la información pública. Esa ley es para que el Estado produzca información a la ciudadanía y ya. Lo normal en todos los cuerpos jurídicos es que exista una ley especial que se llama Ley de Protección de Datos Personales. Y esa es una deuda insoportable, vergonzosa. No sé qué epíteto puedo utilizar más sonoro, sin que sea obsceno, para definir esa situación. ¿Ok? Esa deuda de la Asamblea Legislativa no es de ahora, no es de ahora en absoluto. Es desde que los sistemas informáticos se convirtieron en el aliado número uno para la atención de cualquier proceso administrativo en el Estado, básicamente. Mínimo, ¿verdad? Y también en el sector privado, cuando las empresas empezaron a atender y a tener todo informatizado, con nombres y apellidos de sus clientes. ¿Cómo es posible que en este momento ustedes y yo recibamos llamadas, mensajes de WhatsApp, a nuestros teléfonos personales de lugares que en la santa vida nosotros hemos visitado ni conocemos? Y nos escriben o nos llaman por nuestro nombre y apellidos. O sea, que tienen la información de nuestro nombre y que ese es nuestro teléfono. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, la Ley de Protección de Datos Personales, que ninguna legislatura ha tenido el valor de crear por diferentes motivos, pero sobre todo por muy oscuros motivos, porque eso es un negocio muy grande, la tranza de datos. Estamos hablando prácticamente desde el 2005 que eso debía haberse generado, ¿verdad? Ya se tenía algunos acuerdos de comisión en la Asamblea Legislativa anterior al 2009. Sí, de hecho. Y nunca lo sacaron. Jamás. Y luego pasaron las dos gestiones del FMLN y nunca la sacaron. Jamás. Y ahora acaba de pasar una de nuevas ideas. Tampoco la sacaron. Jamás. A pesar de tener súper mayoría. Y probablemente va a pasar esta gestión, esta legislatura, y igual tampoco van a hacer nada, porque van a tocar intereses muy importantes y sobre todo derechos de la ciudadanía a controlar su información, tanto para el sector privado como el público. Pero todavía eso está lejos, lejos. Después de ver eso, en la Ley de Exceso de Información Pública vamos a ver la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos. Y siento mucho advertirles desde ya, les advierto que no les va a gustar nada, porque hay varias cosas, malas prácticas, que tristemente son delitos. Delitos con sanciones penales de varios años y vamos a ver cuántos son esos. Por último, también es relevante que veamos, aunque sea un par de articulillos ahí, de la Ley de Propiedad Intelectual. ¿Y eso por qué? Pues porque ustedes estamos hablando de sistemas informáticos. Y los sistemas informáticos, aunque lo veremos más en detalle la próxima semana, se componen de hardware y de software. El hardware es un bien tangible, ¿ok? Uno lo compra y pasa a ser activo fijo, ¿ya? Y queda contabilizado y punto. Ya es tuyo. El software no es algo abstracto. También es algo que se obtiene y que usas. O sea, es un bien intangible que también debe ser contabilizado oficialmente. ¿Y qué derechos tenés sobre ese software? Pues se definen en la Ley de Propiedad Intelectual, ¿ok? Y pues la semana que viene hablaremos un poquito y sobre todo en la semana cuarta, cuando hablemos de costo total de propiedad. Hay decisiones muy importantes que tomar. Por supuesto, la primordial es no utilizar software pirateado. Jamás. Jamás. Eso es un delito también. ¿Ok? Hay muchas herramientas libres que se pueden utilizar para trabajar sin problemas, ¿verdad? Con algunas limitaciones eventualmente, no con las últimas novedades, pero son perfectamente viables. Bueno, de hecho, el expediente clínico electrónico del Ministerio de Salud y prácticamente el 95% de todas las herramientas informáticas del Ministerio de Salud son software libre. No las publican porque decidieron en esta gestión pasada ya no publicarlas, en las anteriores sí, pero sí están registradas en el CNR como software libre. Así que en algún momento volverán a ser públicas con todo su código abierto y todo lo demás. Pero eso está definido en la ley de propiedad intelectual, que es una decisión de los autores de compartir el código o no hacerlo, venderlo, etcétera, etcétera. Los derechos patrimoniales y los derechos morales. ¿Ok? Muy bien. Sin más, procedamos. Vamos a ir un poquito por el orden. Aquí les he expuesto todo el panorama, pero ahorita voy a ir abriendo cada ley, cada reglamento, siguiendo cierto orden natural. ¿Ok? Entonces, yo les dije que la primera ley que de alguna manera daba sentido a las cosas, pues era la ley de deberes y derechos de los pacientes y los prestadores de servicios de salud. Así que vamos a empezar con ella. ¿Ok? Vamos allá. Vamos a ir abriendo. Muy bien. El primer articulito que vamos a ver es el artículo 20. Voy a abrir esto grande para que ustedes lo puedan ver bien. Yo tengo ahí su rayadillo de las cosas para que se destaquen un poco mejor. Muy bien. Primero, el derecho al carácter confidencial del expediente. La primera cosa que tenemos que hacer cuando tenemos herramientas informáticas que guardan datos de las personas es el cuidado, el resguardo de esa información. No la podemos perder. Debemos evitar que se altere indebidamente. Debemos darle derecho de acceso a esa información al sujeto de la información, al dueño real, porque la institución, no importa si es público o privada, solamente es custodia de esa información. ¿Ok? Pero en esta ley, clarito, clarito, ya empiezan a poner algunos puntos sobre las sillas. ¿Ok? Los expedientes son información de carácter confidencial. ¿Qué significa o qué implica que es confidencial? Lo vamos a ver cuando veamos dentro de un momentito la ley de acceso a la información pública. ¿Ok? Muy bien. Aquí indica que es parte del expediente. Diagnósticos, tratamientos, características de la estancia, pronósticos, datos de enfermedad, padecimiento y solamente hay algunas excepciones a la confidencialidad que la persona de motu proprio agarre y dé permiso para su divulgación. ¿Puede haber quién? ¿Ok? Por ejemplo, ha habido por ahí algunas personas de, o sea, públicos, ¿verdad? O sea, gente que está muy expuesta, que de repente le han inventado cualquier enfermedad o cualquier cosa, ¿verdad? Y la defensa inmediata ha sido, pues aquí está mi expediente. A ver, díganme dónde yo estoy enfermo de tal o cual cosa que me dicen, ¿verdad? Y, por supuesto, también está el caso de que la persona necesite ayuda urgente, emergente y, por tanto, se tiene que acceder al expediente, aunque incluso no esté en la propia institución donde está siendo atendido, ¿verdad? Ese sería el artículo 20. Vamos a ver ahora el artículo 33. Es el siguiente que nos interesa, sobre todo en esta letra D. ¿Ok? Si estamos hablando de información confidencial, le estamos dando un rol custodio a esa organización, pública o privada, que los mantiene. ¿Ok? Y para ello, pues hay que proveer las medidas técnicas y procedimientos adecuados para su resguardo y protección y evitar destrucción y pérdida. Bueno, aquí empezamos ya con los problemas, porque una cosa es escribir esto en una ley y otra cosa es cumplir con la ley, sobre todo por los recursos que es necesario destinar a esas medidas técnicas y procedimientos adecuados. ¿Ok? Y ustedes y yo sabemos que hay muchas limitaciones. ¿Ok? Y que no siempre se puede hacer algo así. Les pongo un ejemplo. La depuración de expedientes. Sí. La depuración es una palabra muy bonita para decir la destrucción de parte de la información de un expediente físico. ¿Ok? ¿Y por qué se tiene que hacer eso? Porque ya no caben más. Porque el espacio físico en los anaqueles, las estanterías, donde están todos los folders de los expedientes de los pacientes, es limitado. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues quita todo lo que nos sirve, pero decidir qué es lo que sirve y qué es lo que nos sirve no es nada fácil. O sea, necesita que alguien se siente a ojear cada expediente. Y existe ese tiempo, que es lo que hacen al final en muchos establecimientos. Y eso lo he visto yo, con mi propia familia, que de repente ha llegado a una consulta repetitiva, ¿verdad? Mi cuñada que es hipertensa. Y de repente le dicen, vea, es que ya su expediente fue depurado. ¿Y usted por qué viene? Y mi cuñada, o sea, que me den el medicamento que me dan cada tres meses o cada dos meses. Sí, bueno, pero es que, bueno, ya ahora solamente tenemos la hoja de identificación. O sea, que habían votado todo. Terrible, ¿verdad? O sea, uno se ríe, pero en realidad es dramático. Y hay casos verdaderamente muy lamentables en los que se ha perdido información y que han sido, las instituciones han sido sancionadas, ¿sí? Por no tener esa información. Casos, por ejemplo, sobre todo en el Seguro Social, la gente tiene un nivel académico, cultural mayor y, bueno, pues algunos tratamientos que tuvieron, por ejemplo, implicaciones en la salud de los recién nacidos, de los niños, y que posteriormente se descubrieron, pues los efectos sobre el crecimiento, ¿verdad? El desarrollo durante el embarazo. Y, bueno, pues llegar la persona, madre, al Seguro a decir, quiero saber qué me dieron durante el embarazo de mi hijo, que mi hijo tiene este síndrome, etcétera, ¿verdad? Y decirle al Seguro, fíjese que no tengo su expediente, no lo encuentro. Y el Instituto de Haces de Información Pública sanciona al Seguro por no encontrar el expediente. Y finalmente encontrarlo en una piscina que tenían de expedientes, un almacenamiento secundario. Y, bueno, pues al final descubrir que efectivamente ese era un tratamiento que se le daba a las embarazadas y con esas consecuencias. Entonces, como les digo, es un panorama bastante complejo solo de esta letrita, ¿verdad? Pero, teóricamente, pues todos los establecimientos deberían tener esta capacidad. ¿Cuál es la solución? Obviamente, la única solución viable a largo plazo es eliminar el expediente físico y sustituirlo por un expediente clínico electrónico. Porque en un expediente clínico electrónico la depuración no tiene ningún sentido. Los datos de un expediente clínico electrónico asociados a un paciente son muy pequeños. Los datos prácticamente no son nada, son insignificantes. Los únicos datos que realmente son muy voluminosos y hay que buscar almacenamientos especiales para ellos son los datos de imaginología. ¿Ok? Rayos X, TACs, resonancias magnéticas, ultrasonografías, etc. Eso sí, es pesadísimo, son archivos enormes. Y claro, si estamos multiplicando por miles, por cientos de miles de pacientes, se pueden ustedes imaginar la inversión que hay que hacer para guardar esas imágenes durante un tiempo. Obviamente, las imágenes sí también tienen una vida útil, porque las personas obviamente llega un momento en el que ya las cambian sus cuerpos y tienes que volver a hacer la misma prueba diagnóstica, ¿verdad? Pero todo lo que es información textual, los diagnósticos que han tenido, qué tratamientos se les ha dado, eso no es nada. Eso ahora mismo se puede guardar toda la vida de todo el mundo sin que eso signifique una inversión mayúscula en sistemas de almacenamiento. Ok. Voy a parar con ese cuento y vamos al artículo 42. El artículo 42 también dice algo muy interesante en la letra G. Esto es algo que pasaba bastante y que ha tenido repercusiones relevantes, sobre todo en casos de mala praxis, con los expedientes físicos. Daños, alteraciones, extraer hojas del expediente clínico. Es lo mismo que puede pasar a nivel electrónico si alguien borra los datos. ¿Ya? Claro, ustedes dicen, pero suave. Un usuario de un expediente clínico electrónico, si ustedes lo son, no tiene cómo borrar algo. A lo sumo puede modificar, si alguien le autoriza a modificar algún dato por error, pero con un proceso especial en el que alguien tiene que dar ese visto bueno o esa persona de un nivel superior, ¿verdad? Es la que hace la actualización. Pero borrar no se puede. Ah, cómo no. Sí se puede. El administrador de la base de datos puede borrar y hacer un desastre, ¿verdad? Si lo hace, se expone a lo que dice la ley de delitos informáticos, que la vamos a ver después. ¿Ok? Pero sería aplicable lo mismo. No se puede dañar absolutamente nada. Y el L también es bien importante. Tampoco se puede difundir públicamente información médica y clínica del estado de salud de un paciente. Y esto de la difusión, pues a lo mejor uno se lo plantea. Difundir es un verbo muy delicado, muy genérico. Porque, ¿qué es difundir públicamente? ¿Agarrar un expediente y dárselo a un youtuber y que lo ponga ahí en las redes? Hombre, eso sería lo máximo desde el punto de vista de difusión pública. ¿Verdad? Exageradísimo. Pero también una difusión pública puede ser, por ejemplo, compartir una radiografía de un paciente en un chat con otra persona. Esa persona que está recibiendo esa radiografía, simplemente con la mejor de las intenciones, ¿verdad? Mira, estoy viendo este caso, ¿vos qué opinas? Y va tu colega y te responde, ¿verdad? Sí, mira, yo estoy viendo que aquí no sé qué tiene tal cosa. Ah, pues sí estamos de acuerdo. Sí, pero tú le acabas de transmitir información confidencial de la atención que tú le estás dando a un ciudadano y que de manera implícita te ha concedido el derecho o el permiso de acceder a su información para poder recibir la atención sanitaria, tú se la estás mandando a otra persona. ¿El paciente te ha dado permiso para hacer eso? ¿Te lo ha dado por escrito? No, ¿verdad? Si no se ha cumplido con ese acto protocolario, entonces tú estás difundiendo públicamente su información y aplican una serie de temas que vamos a ver dentro de un ratito. Si lo hacen, valga el anuncio, ¿verdad? Eliminen, alteren la imagen y quiten todo lo que pueda tener número de identificación, nombre, apellidos, etc. Manden la radiografía, pero que no tenga absolutamente nada que pueda relacionar esa imagen con su propietario, ¿de acuerdo? Para que no tengan ningún problema, sobre todo si a la persona a la que ustedes le mandan la imagen de repente se deja el teléfono por ahí, alguien se lo agarra y en fin, se arma gran relajo porque se salió todo de control, ¿verdad? Tengan cuidado, ¿sí? Con ese tipo de apoyos o comparticiones y por supuesto pueden utilizar también los mensajes que se borran automáticamente y eso es mano de santo. Okidoki, esto es con respecto a la ley de deberes y derechos. Entonces, veamos el reglamento. Yo les decía que por ahí tenía que ver un amarre con la norma técnica, ¿verdad? Todavía no lo hemos visto. Es que viene en el reglamento. Ya vamos a verlo. Abramos lo grande. Aquí se ve un poco peorcillo porque es la única manera que tuve de encontrar el reglamento, pero igual se mira. Muy bien. En el reglamento vamos a ver el artículo 18 y el 19. Son los más relevantes. Aquí está. El artículo 18. Toda persona usuario o paciente debe tener un expediente clínico para registrar la atención que recibe. Esto es bien importante y esto aplica a todo el sector, ¿verdad? Tú no puedes tener tu clínica privada y permitirte el lujo de simplemente platicadito. No tienes que documentar esa atención de alguna manera. Todo paciente tiene el derecho de un expediente clínico para la atención recibida. Y, bueno, aquí se lee en todo el texto, ¿verdad? Pero lo más interesante es lo que dice al final. Que puede ser resguardado en papel y tomen nota. Atención. Esta es la primera vez que se menciona que el documento llamado expediente clínico puede ser un sistema informático. ¿Ok? ¿Sí? Primera vez. Este es el punto inicial. Antes de esto, usar expediente clínico electrónico no era legalmente posible. ¿Sí? Si alguien lo estaba haciendo es porque estaba asegurándose, entre comillas, de que también se estaba haciendo el expediente físico a la par. ¿Ok? Doble trabajo horroroso. Eso sí, el artículo dice que tiene que garantizar tres cosas. Autenticidad. O sea, que no es un... No estamos usando el expediente de una persona para representar a otra, ¿verdad? Integridad. ¿Ok? No se ha alterado. ¿Qué se debe hacer para poder lograr que un expediente físico o electrónico tenga garantizada su autenticidad, su integridad y su conservación? Lo que dice la norma. ¿Ok? ¿Ok? Debe haber una normativa para regular el tiempo, forma, modernización y unificación de expedientes en cualquier soporte. Esa es la norma técnica de conformación y custodia que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Y segundo artículo, todavía más chivo, más al grano, implementación del expediente clínico electrónico, pero tenía trampa. Aquí la vemos, ¿verdad? En este artículo sí solamente se destina o va, tiene el objetivo de las instituciones públicas de atención de la salud. Bueno, deberán implementar gradualmente en un plazo no mayor a cinco años. ¡Guau, guau! ¿Suave? ¿Cómo? Que en cinco años, desde la promulgación de este reglamento, todas las instituciones de salud públicas deben tener implementado el expediente clínico. Por supuesto, cumpliendo con la norma técnica en la NANAH. ¿Y cuándo salió este reglamento? Se preguntarán ustedes. Bueno, vamos a ver la firma. La firma de este reglamento se publicó, por aquí arriba está, a los 10 días del mes de abril de 2019. ¿Ok? 2019, cinco años. O sea que acabamos de pasar ese plazo. ¿Y ustedes qué opinan? Que se ha cumplido. Todas las instituciones públicas, primer nivel, segundo, tercer nivel, están completamente informatizadas ya para la atención a la salud de la gente. Seguramente no, ¿verdad? Una buena parte sí se ha avanzado. Entonces hay que reconocerlo. Y desde luego la gestión previa, la 2019-2024, le ha metido plata a toda la que yo habría soñado y más, ¿verdad? Esa fue, bueno, cuando yo estaba como director, había muchísimas limitaciones económicas. Pero lógicas, porque obviamente había otras prioridades que había que tener, ¿verdad? De hecho, eso es lo discutible sobre todo ese platal que se ha invertido ahorita. Si realmente ha sido oportuno, si se está logrando lo que se pretendía. Y si no se han sacrificado cosas como contratación de recursos humanos, insumos médicos, infraestructura física, mobiliario, etc. Y en lugar de eso, pues se han comprado computadoras. Siempre es difícil tomar esas decisiones, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que en el 2019 se promulgó este reglamento. A partir de aquí ya es legal utilizar expediente clínico electrónico, como les decía. Pero establecía un plazo que hasta cierto punto puede o no haberse cumplido. Entonces en el foro les he dejado una preguntilla a ver qué opinan ustedes sobre ese cumplimiento. Claro, en ningún lugar del reglamento dice ¿qué pasa si no se cumple? ¿A quién van a sancionar o qué? No, la verdad es que no sé a quién se le ocurrió semejante cosa. Yo no estuve involucrado en ese tipo de fecha. Más bien pareciera como que le dejaron ese regalito un poquito envenenado a la gestión siguiente, ¿verdad? Pero bueno, ese es el reglamento. Ahora sí, veamos la norma técnica, ¿verdad? Bueno, antes de ver la norma veamos primero la ley de acceso a la información pública porque tiene los artículos que definen la conciencialidad o la responsabilidad que tiene manejar la información financiera aplica y es mejor verlo antes de ver la norma técnica. Vamos allá. Ley de acceso a la información pública. Espero que no se estén aburriendo mucho. Paren el video, tomen aguita y vamos allá con otra ley. En la ley de acceso a la información pública en el artículo 24, letra A, se dice algo muy importante, que es información confidencial. Y aquí está bien clarito, archivos médicos cuya divulgación constituiría una invasión de la privacidad de la persona. Aquí es donde se empata la ley de deberes y derechos, que es posterior a esta ley y lo que se define como información confidencial. Claro, la información confidencial debe tener un tratamiento especial, ¿ya? No está aquí el artículo solo para definir qué es y qué no es, sino cómo debe manejarse, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver el 32. Los entes obligados. Aquí es donde empezamos con un poquito de controversia. Como ven, dicen deberes de los entes obligados. La ley de acceso a la información pública solo aplica a las instituciones públicas. Entonces, los entes obligados no incluyen el sector privado, ¿ya? Esa es una de las limitaciones. Por eso es que les contaba que hace falta una ley de protección de datos personales, fundamentalmente. Pero, por lo menos, aquí ya al sector público le dicen que los datos personales, por supuesto, los datos confidenciales de un expediente son datos personales, tienen que estar protegidos. Las instituciones son responsables de proteger esos datos. Y aquí viene qué es lo que tienen que hacer para protegerlos, ¿ok? Un elemento relevante que no lo tengo subrayado es este, que los datos que están recopilando de la población solo pueden ser utilizados para el cumplimiento de los fines de la institución, ¿ok? Para los que fueron solicitados u obtenidos. Y aquí empiezan las cosas a ponerse un poco color de hormiga, ¿ok? Ya les voy a explicar por qué. Y solo acuérdense de es, en el E se tiene que adoptar medidas, igual escribirlo es muy fácil, hacerlo no tanto, para proteger la seguridad de todos los datos personales, evitar alteración, pérdida de transmisión, acceso no autorizado. O sea, si yo tengo datos personales, no importa si son físicos o electrónicos, yo tengo que adoptar este tipo de medidas. O sea, invertirle plata, recursos humanos, etc. Eso es lo que es complicadito. También, en el 33, dice que los entes obligados del nuevo sector público no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos personales que están contenidos en los sistemas de información de las instituciones, ¿verdad? Salvo que haya consentimiento expreso y libre por escrito o medio equivalente de los individuos. Pero no nos engañemos. Salvo en algunos casos muy particulares, por ejemplo, y no respecto a los datos, no se pide a la población ese tipo de autorizaciones, ¿ok? Normalmente se da por sentado que la información que obtiene la institución es para su propio uso, para poder atender al ciudadano, sus necesidades, pero no se le pide al ciudadano un consentimiento explícito, ¿verdad? Para poder hacer otras cosas que no sean esas. Por supuesto, no salvo... Bueno, el CNR sí comercializa datos, pero no son personales. Comercializa datos geográficos y demás. Así que en realidad por aquí no habría mucho problema, pero ¿qué pasa cuando dos instituciones quieren colaborar de alguna manera? Y les pongo un caso muy real, ¿verdad? El Ministerio de Salud ahora quizá no tanto porque el primer nivel de atención fue reestructurado de una determinada manera. Me guardo mi opinión al respecto, pero las gestiones anteriores tenían los equipos comunitarios de salud familiar. Y esos equipos pues tenían unos dispositivos, tabletas, con una aplicación móvil que se llamaba Ficha Familiar. Y había un sistema web bien bonito, rudimentario, pero muy funcional, que hasta el año pasado estaba publicado, por cierto, este año ya no, lamentablemente. Donde se veían todos los datos, no con nombres y apellidos, porque lo que estaba público no tenía nombres y apellidos. Pero datos de información que no son directamente de la salud, sino que es del contexto, de las personas, de las familias, de las comunidades. O sea, de la caracterización de la determinación social de la salud. Así es como se denomina las cosas, ¿verdad? Fundamental. Pero eso, ¿qué implica desde ese punto de vista ya aterrizado a una familia en particular? Ah, bueno, pues que yo puedo saber cómo vive. Y eso es fundamental para una buena atención médica. Porque si yo sé las circunstancias, generalmente muy humildes, en las que viven las personas. Por ejemplo, que cocina con leña, que no tiene pavimentado el piso, es de tierra, que es una casa de bajareque. Porque todas esas cosas, obviamente, pues tienen consecuencias a nivel sanitario. Pero resulta que había otra institución, la Secretaría Técnica de la Presidencia, que era responsable de otorgar subsidios a las familias. A las más empobrecidas, por supuesto. Y para poder saber si esa familia era sujeta del subsidio o había dejado de ser sujeta del subsidio. Porque, por ejemplo, algún familiar había emigrado y empezó a mandar remesas y entonces mejoró su situación. Y entonces ya no necesitaban el subsidio. Pues entonces llegaron al ministerio y dijeron, mira, pero es que ustedes, con ese despliegue que han hecho, estupendo, ¿verdad? De los equipos comunitarios de salud familiar. Híjole, ahora ustedes tienen datos valiosísimos que nosotros ni en sueños podríamos obtener para poder hacer una buena orientación de estos recursos que son limitados. Y sabemos, lo típico, ¿verdad? Que hay familias que se están beneficiando porque en su momento, pues eventualmente, si fueron sujetos de recibir un subsidio, pero ahora ya no los necesitan. Y en cambio hay nuevas familias que se han empobrecido por X motivo, etcétera, etcétera. Y entonces dijeron, ¿por qué no nos pasan los datos? Y entonces, yo no puedo pasarle los datos según el artículo 33. Y tampoco puedo pasarle los datos por la letra B del artículo 32. Porque yo solo puedo usar los datos para los fines de mi institución, para los que la obtuve. Si yo soy profesional de la salud, yo solo puedo usar esos datos que obtuve en ese contexto para dar la atención de salud a la ciudadanía. Pero resulta que en este articulito hay una vía de escape. Y es que se puede hacer difusión sin consentimiento de las personas cuando se transmitan entre entes obligados, o sea, entre instituciones, y ambas instituciones estén utilizando esos datos para el ejercicio de sus propias funciones. Eso es muy discutible. Eso se utilizó para ese fin. Y se seguirá usando seguramente. Eso ampara que una institución necesita datos de otra y la otra pues simplemente firman un convenio de cooperación y chao. Y ya te puedo pasar los datos. Solo pongámonos de acuerdo de cómo te los paso. ¿Por qué medio? Pero ya. Listo. Así se hizo. Probablemente en el futuro eso pueda ser objeto incluso hasta de un recurso de amparo en lo constitucional. Porque las personas te dieron los datos o se las dieron a un promotor o promotora para su salud. No para que les quiten o les den un subsidio. Ya. El promotor tendría que haberle dicho, usted firme aquí si quiere que sus datos puedan ser utilizados para otros fines. Pero eso no se hizo. Ni se hace. Ahora mismo es una fiesta con los datos realmente. Y este lamentablemente pues esto es muy discutible. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con esa transa de datos. Por más que sea que es muy útil. ¿Verdad? Pero tendría que hacerse las cosas como deben hacerse. Pidiendo permiso. Y si no se obtiene el permiso pues no hay datos. Y ya. Pero aquí está. ¿Ok? La letra B del artículo 34. La letra B del artículo 34 es la que permite ese tipo de cosas. El artículo 35 también es importante. Si tenemos sistemas informáticos que recopilan información personal, confidencial. El instituto tiene que conocer que existen. ¿Ok? Tanto cuando se empiezan a utilizar como cuando se dejan de utilizar. Eso es lo que dice el artículo 35. Tienen que notificarse. Y también es importante que esta ley definió algo que fue un cataclismo de trabajo para las, sobre todo las unidades de estadística de documentos médicos. Y es que los pacientes ya podían pedir su expediente. Literal. Antes no. Entonces la gente cuando les daba la gana si acaso le daban un resumen del expediente. Aquí no. Aquí ya. A partir de este momento, de este artículo, desde que se promulgó esta ley. Después de que pasaron un par de años y la gente se dio cuenta de que podía pedir su expediente. Las unidades de acceso a la información pública de los ministerios, del ministerio, del seguro y demás. Empezó a recibir una avalancha de gente diciendo quiero que me den mi expediente. Y lo único que podía decir en la unidad de acceso es, bueno, de acuerdo, pero me lo pagas, ¿verdad? Porque yo voy a tener que fotocopiarlo. No te voy a dar el expediente original. Te voy a dar una copia de tu expediente. La única institución que yo sepa que sí puede llevarse el expediente original, pero que tiene que esperarse a que se saque una copia porque no se puede perder la información, es la fiscalía. O una autoridad judicial. ¿Ok? Muy bien. Además del 35, pues al 36, este es y ya. Entonces aquí, bueno, las personas podían acceder, que es lo más importante, pero también podían pedir que se eliminara. Eso también es bien importante. Ahora, es importante que hay algunos casos en los que los oficiales de información o, por ejemplo, en temas de la salud, pues la institución puede oponerse a la eliminación, por ejemplo. ¿Sí? Porque una persona que eventualmente tiene alguna enfermedad, infecto contagiosa, grave, no sé qué, no puede llegar la persona a decir, pero bórrame todo mi expediente. No, hombre. Porque esos datos luego de manera acumulada, pues constituyen eventualmente información para vigilancia sanitaria, por ejemplo, ¿no? O para hacer un seguimiento del caso, específicamente, en campo. Así que hay derechos, obviamente la ciudadanía tiene, pero tienen una racionalidad. ¿Ok? Muy bien. Eso es con la ley de acceso. Ahora veamos el reglamento de esta ley, porque el reglamento también tiene algunas cosas interesantes. Vamos a ver el reglamento de la ley de acceso. El 41 es el primero importante. Dice, básicamente, que se puede acceder al expediente de la persona sin su utilización cuando está atendiéndose a una emergencia, lógicamente, ¿verdad? O sea, digamos que eso es un poco como de cajón, por supuesto que se va a poder acceder. Pero, bueno, la cosa es que en el artículo anterior decía que no se podía acceder y tal para revelar la información confidencial. ¿Ok? Porque dice aquí que tiene que tener consentimiento expreso de los particulares titulares de información. Pero, bueno, hay una excepción, casos de emergencia y, obviamente, en el sector salud, pues, se atienden emergencias de salud. Y también es importante la solicitud de acceso a la información confidencial, o sea, las solicitudes de acceso a los expedientes. ¿Ok? Solamente que esto es un poquito raro, que la unidad de acceso a la información pública lo tiene que valorar. ¿Ok? Pero, en su momento, cuando, al principio, cuando la gente empezó a pedir sus expedientes, la unidad de acceso, pues, se oponía. Y decía, no, no, no se lo podemos dar porque no tenemos tiempo para buscarlo o lo que sea. Pero, en tiempos en el que el Instituto de César de Información Pública estaba del lado de la ciudadanía, cosa que no sucede en el presente, por lo menos esa es mi opinión, llegó la ciudadanía al instituto y puso un recurso. Dijo, no, no me quieren dar mi expediente. Entonces, el instituto reguló este artículo y giró instrucciones de que ese análisis o ese veto, esa pertinencia, no era según cualquier criterio. Tenía que haber una justificación formal de peso. Y empezaron a resolver que tenían que entregarse el expediente. Entonces, llegó un momento en que los oficiales de información, los y las oficiales, dijeron, no, no, yo no me juego que me multen ni nada, porque algunos creo que me multaron. Entonces, persona que llega pidiendo su expediente, se lo damos. Punto. Ya está. ¿Verdad? Así que, bueno, ese es el articulito, eso es lo que dice. Y el artículo 43 es el acceso, ¿ok? El que regula el acceso a la información confidencial. Confidencial. No se puede de ninguna manera impedir, ¿ok? De ninguna manera. No se puede impedir, según esta regla, según esto. Los padres, por supuesto, pues tienen acceso a la información de los menores a su cargo, por supuesto. Y, bueno, aquí viene toda la parte de cómo se trata la negativa de la información, la negativa de entrega, etcétera. Pero lo más importante es lo que acabamos de ver. Ok. Vamos a ver ahora el reglamento de hospitales, que son un par de articulitos, cuatro o cinco articulitos, que son interesantes. También. Por aquí lo tenemos. Ok. El artículo que vamos a empezar es el artículo 95, hasta aquí más arriba. Aquí, en este reglamento, no me acuerdo de cuándo fue, en 2017. En el 2017, hubo, pues, esta iniciativa, ya teníamos bastante avanzado, bastante avanzados en la implementación en varios establecimientos, sobre todo en hospitales. Ya para el 2017, los 30 hospitales, todavía no estaba el Hospital de Salvador, pero ya tenían el SIAP. Entonces, se llamaba SIAP, lo que ahora se llama SIAP. Solo me cambiaron el nombre, pero es la misma cosa. Pero teníamos el problema de cómo podemos darle validez, por esa oposición que yo les he contado. Entonces, en primer, en este reglamento, con mucha prudencia, pues, se pone que ya se puede empezar a sustituir, en alguna medida, el expediente físico por el electrónico. Pero faltaba un poco, faltaba el reglamento de la ley de deberes y derechos de los pacientes para que fuera explícito. La verdad es que se intentó que en este reglamento fuese, pero como era de hospitales del Ministerio de Salud, no abarcaba realmente el ámbito al que se quería llegar, que era todo. El expediente clínico electrónico debía abarcar, pues, definitivamente a todo el sector salud. Entonces, debía ser un reglamento de una ley general. Pero aquí, por lo menos, ya se indica, mira, vamos a intentar ir implementando el expediente clínico. También define, en el caso del Ministerio de Salud, quiénes son los responsables, los departamentos de este mes. Y se define igual que tiene que haber medidas de seguridad informática. Esto se puso, sobre todo, porque teníamos algunos establecimientos que tenían su red absolutamente descuidada. Entonces, esto fue un argumento importante para poder invertir a la mejora de esa red informática. Y otro punto relevante, que me parezca que no, pero sí, es lo que dice el artículo 99. Que deben llenarse todos los campos obligatorios. Ay, ustedes no se pueden imaginar qué duro, qué duro fue y seguirá siendo que los profesionales y las profesionales de la salud, médicos, médicas, llenen todo lo que es obligatorio. Lo que está en una pantalla y está marcado como obligatorio, el sistema no te deja pasar si no lo rellenas. Entonces, ha habido siempre muchas protestas, porque obviamente cada vez que tú tienes que escribir algún dato, pues le vas a utilizar tiempo. Y tú tienes una cola de pacientes enorme. Entonces, siempre el argumento es el tiempo que yo me tardo escribiendo en la compu versus el tiempo que tengo realmente para poder auscultar al paciente físicamente. Y, por supuesto, atender la cola de pacientes que tengo que atender en el día. Y me van a pedir que meta todos estos datos y no sé qué, y me niego. Claro, en los papeles no había problema, porque simplemente escribía lo que te daba la gana y se agabó, ¿verdad? Si quieres escribir a tres garabatos, nunca mejor dicho, porque la verdad es que la escritura de los doctores es un poquito jeroglífico, ¿verdad? Selladas, chao. Nadie te decía nada. Luego se encontraban los expedientes con deficiencias y no sé qué, y había a lo mejor hasta algún regaño. Pero en la herramienta informática es que no hay manera de pasarse. Y claro, ahí las protestas, pues al final se tenían que apagar dentro del propio ámbito sanitario, porque un dato sea considerado obligatorio no es una decisión arbitraria de la persona que desarrolla el software. Es así porque ha habido un criterio técnico del sector salud, por ejemplo una guía clínica, que exige que determinados datos sean obligatorios, porque es una cuestión de calidad, de completitud de la información para el diagnóstico. Y sobre todo de respeto para las personas que van a dar esa atención de salud más adelante a los pacientes, ¿verdad? Que vean que está argumentado el por qué se le da determinado tratamiento o se clasifica el diagnóstico de determinada manera. Entonces es importante que ustedes sepan que aquí se estableció de manera bastante tajante, vehemente, que había que llenar todo sin protesta. La verdad es que es un poco chistoso, perdón, para opinión me parece un poco chistoso que haya que llegar a poner en un reglamento de una ley que se tienen que llegar todos los campos obligatorios sin más, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que se llama gestión del cambio, ¿ok? Nos encontramos siempre con personas que tienen algunas oposiciones al uso de este tipo de herramientas por diferentes motivos. Y bueno, pues a veces este tipo de golpes en la mesa jurídicos, ¿verdad? Pues son importantes para lograrlo. También el artículo 100 hay que elaborar y que mantener actualizada la historia clínica, tiene que ser firmada y sellada por todas las personas que participan. Igual también eso es parte de lo que es la rutina, pero puesto bonito en un artículo. Y también en el 102 se habla del formulario de referencia de retorno interconsulta. Y aquí hay una mención especial, pues al componente de referencia de retorno interconsulta que tiene la herramienta de expediente clínico electrónico de lo que en aquel momento se llamaba SUIS, Sistema Único de Información en Salud. Ahora creo que lo llaman de otra manera. Pero bueno, el SUIS era el conjunto de herramientas informáticas con las que se trabajaba en el ministerio, tanto para la atención como para la rectoría de la salud, ¿ok? Entonces aquí quedó explícito. Muy bien, hoy sí, vamos a la norma técnica, que es donde vamos a pasar quizá un poquito más de tiempo. El grupo más importante. Norma técnica. Vaya. Es bastante larga, sobre todo la parte que tiene que ver con informática. Vamos a leer algunos artículos importantes, los más relevantes, pero sí les voy a dejar de tarea a no tarea que se lean, por lo menos hagan una lecturilla del capítulo 4, ¿ok? Que es el que dispone cómo se debe administrar, no cómo, sino qué se debe administrar dentro del expediente clínico electrónico. Pero comencemos con la parte inicial, artículo 2. Eso es bien importante, porque muchas veces se piensa que las normas particular esta solo aplican igual que la ley de desinformación pública. Ah, bueno, la norma técnica de conformación de custodia que emitió el Minsal, pues es solo para el Minsal y a lo sumo para el Seguro Social. No, fíjese que no. Esto aplica desde el artículo 2 a todos los ámbitos públicos y privados. O sea que si usted tiene una clínica privada, usted está sujeto o sujeta a esta norma y tiene que cumplirla. Claro, entonces dice, chica, pero a mí no me pueden exigir lo mismo que a un hospital de tercer nivel. Por supuesto que no. Por eso la norma, van a verlo ahorita, no dice cómo hacer las cosas, dice qué es lo que hay que hacer. Ya luego, cómo lo hace o quién lo hace, depende del contexto y de las capacidades, ¿ok? Pero sí se tiene que cumplir todo lo que la norma dice. Uno tiene que sentarse, uno y una, a decir, bueno, pues este artículo lo voy a cumplir de tal manera y es suscribirlo, ¿ok? Ahora vamos a ver, de hecho, cómo lo tienen que hacer las instituciones públicas. Vamos al artículo 10. Este texto le suena, ¿verdad? El expediente puede estar conformado en formato físico electrónico o cualquier soporte que garantice su autenticidad, integridad y conservación. ¿En dónde habremos visto eso de autenticidad, integridad y conservación en la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud? ¿Por qué? Bueno, pues porque se hizo prácticamente al mismo tiempo. Y las mismas personas que hicieron una cosa, hicieron la otra. Por eso está copipasteado, ¿ok? Literal. Pero está muy bien copipasteado, la verdad. Esas son las tres características que deben tener. Aquí la norma, pues también da, obviamente, lo mismo que decía el reglamento, que puede ser electrónico, ¿verdad? Así que, súper bien. Ok, vamos a pasar al artículo 10. En el artículo 10 también tenemos una cosa interesante. El artículo 10 es este, el 11. Se tenía un problema muy particular, y es que había algunas herramientas de expediente clínico que solamente tenían diagnóstico, tratamiento y para usted de contar. Bueno, y la información personal, la información de la identificación del paciente, vaya. Y la pre-consulta. Pero, ¿qué pasa con todas las pruebas que se le hacen a los pacientes? Exámenes de laboratorio, imágenes médicas, etc. También tiene que ser parte del expediente, ¿ya? Como había algunas herramientas que se jactaban de ser expediente clínico electrónico y no tenían eso, pues se incluyó en este artículo que había que mejorar esas herramientas para contener toda la información que se produce y se asocia a la persona atendida, ¿ok? Sin falta. Muy bien. Sigamos. El siguiente elemento es el 44. Ya pegamos un saltito. Ya estamos en el capítulo 4, ¿ok? Este es el que yo les digo que, por favor, si es posible, se lean. Por ejemplo, aunque no abondemos mucho, dice en el artículo 40 que debe haber un responsable de seguridad informática del expediente clínico electrónico. ¡Wow! Suave. Y en una clínica privada, ¿quién es el responsable del expediente clínico electrónico? Usted. Me queda consulta. Usted mismo. Soy la. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, pues algunas tareas básicas de sacar respaldos, no dejar todo en una sola computadora, subir eventualmente a la nube con alguna compresión, protegido con contraseña, no vaya a ser, ¿verdad? Todo eso, pues alguien tiene que hacerse cargo. En el caso de una clínica privada unipersonal, pues es la misma persona que provee la consulta y cuando ya es una clínica o es una institución de salud, tipo unidad de salud, hospital, pues hay una persona informática que eventualmente se tiene que encargar de eso, ¿ok? Por ejemplo. Ahora, bien, yo les decía, la norma solo dice qué hacer, no dice cómo hacerlo. Claro. Tiene que haber lineamientos, que es un peldaño más abajo, ¿ok? Digamos que desde el punto de vista jurídico yo no soy experto, pero a mí me han enseñado que primero está la Constitución, que la respeten es otra cosa, pero está la Constitución. Después de la Constitución, en las leyes especiales, ¿ok? Después las leyes generales, los reglamentos de las leyes, luego están las normas y ahorita vienen los lineamientos, ¿ok? A lo mejor no es súper preciso eso, pero yo con eso me oriento desde el punto de vista de la jerarquía jurídica que debe seguir. Entonces, aquí dice que las instituciones públicas, las privadas también, eventualmente, deben elaborar un lineamiento en el que se diga cómo resolver las cosas. O sea, por cada uno de estos artículos, llegar y decir, bueno, pues nosotros vamos a designar a responsable de seguridad informática eligiendo a una persona experta que trabaje en la unidad de informática, en la unidad de tecnologías de información, whatever. Entonces, cada artículo tienes que aterrizarlo a tu contexto, ¿ya? Y a ese aterrizaje escrito lo tienes que llamar lineamientos, ¿ya? Costó bastante. Yo creo que se terminó el lineamiento para el Ministerio de Salud. Creo que se terminó hace como unos dos o tres años. Porque se tienen que tomar muchas decisiones y tienen mucho impacto, ¿verdad? Porque si tú dices que vas a hacer las cosas de una determinada manera, bueno, póngale ingredientes al asunto, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente es costo importante. Muy bien. Artículo 44. Ahorita vamos a ver el 63 y el 65. Son los más interesantes. Aquí vienen cosas de los respaldos, la ubicación. De verdad, yo no quiero perder mucho el tiempo o abusar mucho de su tiempo leyendo todo, pero elaborar o identificar los elementos fundamentales o críticos costó mucho. Mucho trabajo de muchas personas. Y vale la pena que les echen un vistacito a todos ellos, para que ustedes vean todo lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Aquí les quiero llamar la atención sobre estos dos artículos porque tienen implicaciones muy serias, sobre todo con la Ley Especial de Derechos Informáticos y Conexos, que como ustedes ven ya, ahí está citada. También la primera versión de la ley, de esa ley, se produjo también de manera coetánea a la norma, ¿ok? Y fue explícito el crear este artículo por una mala costumbre, unas malas mañas que tristemente creo que todavía perduran, ¿ok? Por lo que me han dicho compañeros y compañeras de gestiones, de promociones o cohortes anteriores, y es la compartición de contraseñas. Entonces, por pereza, por, qué sé yo, llega alguien nuevo y entonces no le han dado todavía su usuario y su contraseña, pero ya lo tienen que poner a trabajar, y entonces dice, bueno, pues usa mi contraseña, te la doy. Bueno, y lo está suplantando, ¿verdad? Porque queda el usuario y la contraseña de una persona es propio, ¿ya? Y identifica todo lo que se haga y lo asocia a esa persona. Entonces, ese artículo dice muy claramente que hacer eso implica una violación de la seguridad del sistema de información, ¿ok? O sea, el que el sistema te pide un usuario y una contraseña es un mecanismo de seguridad para evitar la suplantación o el acceso indebido. Entonces, si tú no haces caso, no lo usas bien y le prestas tu usuario y tu contraseña a otra persona o utilizas, o de repente eres el administrador del sistema y creas un usuario y una contraseña genérico, sin nombre y apellidos, y ese es el que se usa para meter la información. Igual, estás violando la seguridad que se había previsto en el sistema. Y ahora veremos qué pasa, qué es lo que dice la ley, ¿verdad? Cuando se hace eso, no le va a gustar. Se lo garantiza. El artículo 65 también es muy importante en la medida en que establece que debe registrarse todo acceso a la información de los pacientes. Todo acceso, ¿ok? Hace poquito, hace unos meses, se hizo famoso un caso de, bueno, pues, no sé si es princesa o qué, Kate Middleton, alguien de la realeza inglesa, que tenía un cáncer y que dejó de aparecer en los medios de comunicación y no sé qué porque se lo estaba tratando. Entonces, como todo lo que es amarillismo en este ambiente tóxico de la realeza, pues ahí hubo todo tipo de elucubraciones de que se había muerto y la estaban encubriendo y no sé qué. Bueno, pues de repente apareció por ahí que alguien había divulgado parte de su expediente y esta señora, obviamente, se estaba tratando en el hospital más fashion de todo Londres. Bueno, pues resultó que había unos sujetos por ahí que con el ánimo de lucro clarísimo, ¿verdad? De venderle a los periódicos amarillistas ingleses información sobre Kate Middleton, se puede imaginar cuánto plata le podrían dar, pues accedieron al expediente y sacaron fotos o no sé qué es lo que hicieron. Pero el caso es que a esa gente les metieron un paquetazo porque, claro, quizá pensaron que como era solo ver, pues no iba a quedar registrado. Pero por supuesto que queda todo registrado. Todo. ¿Sí? Quien cambian, quien agrega, quien modifica, quien accede y ve. ¿Sí? Queda todo registrado. Que ustedes lo sepan. Hombre, a lo mejor puede haber alguna herramienta muy mala de expediente clínico electrónico que no registra eso. Por supuesto, esto aplica al expediente clínico electrónico porque es información confidencial. Si estamos hablando de otro tipo de sistemas, no. Ok, sistemas de vigilancia sanitaria no tienen este tipo de mecanismos de registro exhaustivo de las personas que acceden a ver la información. O tenían. Porque también ha habido algunos casos no tan lejanos, COVID, en los que de repente información, no con nombres y apellidos, pero información de los sistemas de información de los sistemas informáticos del ministerio, pues se le dio a la luz pública. ¿Verdad? Se expuso. Porque sobre todo se estaba manipulando mucha información. Aquillando mucha información. Y de repente le implementaron una serie de mecanismos ahí para saber quién medía los datos y cosas. Feo. En fin, pero eso es aparte. ¿Ok? Aquí eso es solo para comentarles sobre la bitácora de acceso. No, insistirles, échale un vistacillo a todos estos artículos porque es bastante interesante. ¿Ok? Igual, por ejemplo, el derecho de acceso. Aquí viene cómo se tiene que ejercer, cómo se le puede dar a la persona un expediente clínico electrónico, cómo se... qué es... qué se tiene que exportar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Bien, nos quedan unos 15 minutitos, 10-15 minutitos. Vamos a ver... Primero, vamos a empezar por lo tibio, la ley de firma electrónica porque son un par de artículos no muy dolorosos y luego pasamos a terminar con la ley especial de delitos informáticos. Muy bien. La ley de firma electrónica. Tenemos dos artículos importantes. En primer lugar, hay dos tipos de firmas según la ley. La firma simple que está por aquí descrita por aquí arriba. Una firma simple es algo que se puede generar en cualquier computadora sin ningún tipo de software especial. Igual la certificada también se puede generar. pero con algunas características. Y una firma electrónica no es más que un montón de letras y números encriptados, ¿verdad? Con una contraseña para que nadie la pueda usar más que uno. Y dentro de la firma pues está su nombre, apellidos y correo electrónico y demás. La firma simple pues no tiene más que eso. Entonces yo puedo agarrar y hacerme hacer una firma y en vez de poner que me llamo Carlos Juan Martín Pérez ponerme que me llamo María Rodríguez y ya. Y yo digo que tengo una firma de María Rodríguez. Es como si yo estuviera imitando la firma manuscrita de María Rodríguez igual. ¿Ok? Entonces la firma simple no tiene seguridad porque yo me puedo inventar la firma de alguien. Eso es importante por algo que vamos a ver luego en la reforma. Obviamente para cosas que tienen efectos jurídicos por ejemplo una consulta médica no puede utilizarse firma simple. Tiene que garantizarse que la persona es la persona que está firmando es quien dice ser. Entonces se tiene que utilizar la firma electrónica certificada. ¿Qué es la firma electrónica certificada? No voy a extenderme mucho pero es básicamente una firma simple en la que una autoridad o una empresa o institución delegada por esa autoridad que es la autoridad de la firma electrónica valida o verifica que el nombre que está contenido en la firma electrónica es el que el de la persona a la que se le está dando esa firma. Entonces la persona tiene que llegarse tiene que acudir a un lugar para obtener su firma electrónica con su documento de identificación. ¿Ok? Por supuesto se ha aposentado que el documento de identificación ha tenido una serie de procesos de validación partida de nacimiento y demás para que te lo puedan dar. ¿Ok? No cualquiera le dan el DUI. Pues tú tienes que llegar con tu DUI a la empresa correspondiente que te emite la firma electrónica y ellos van a validar que efectivamente tú te llamas en mi caso Carlos Juan Martín Pérez y ese es el nombre que va a aparecer ahí y le va a poner un certificado. O sea, va a certificar que esa firma es auténtica. ¿Ok? Y le pertenece a esa persona. Por supuesto uno tiene que vigilar como oro en paño la firma electrónica. ¿Verdad? Y como tiene una contraseña esa contraseña no se la puede dar a nadie porque te puede suplantar. ¿Ok? Entonces, lo importante es que en el artículo 24 se dice que la firma electrónica certificada tiene exactamente la misma validez y efectos jurídicos que la firma manuscrita. ¿Ok? Claro, la firma manuscrita defenderla es bien complicado sobre todo cuando hay un plagio porque tiene que haber un peritaje experto ¿verdad? Que revise los trazos de la firma manuscrita etcétera etcétera en el caso de la firma electrónica certificada no es necesario nada de eso ¿verdad? Pero bien si tenemos aquí ya definida la firma electrónica certificada ¿en qué momento se tiene que utilizar relacionada con la salud? Pues eso está en el artículo 30 Aquí está Si hay funcionarios del gobierno o del estado que va a utilizar o va a expedir cualquier documento o realizar actos administrativos una consulta médica es un acto administrativo en el que se otorguen derechos sancionen o constituyan información confidencial según el artículo 24 de la información pública que ustedes vieron ahí arriba pues entonces la firma electrónica que hay que utilizar es la certificada porque hay que garantizar quién es la persona que está creando esa información o dando fe de que esa información es auténtica e íntegra ¿ok? así que acuérdense firma electrónica certificada muy bien vamos a ver el reglamento de la ley de firma electrónica porque hubo unos pequeños cambios ahí que tienen algún tipo de interés ya lo van a ver reformas de la ley no el reglamento de las reformas la primera reforma interesante es la reforma del artículo 32 bueno y la reforma del artículo 30 la vamos a ver ahora esto es interesante porque de repente decidieron que cualquiera podía pedirle al gobierno algo al gobierno al estado firmado con firma electrónica simple y eso está muy raro porque normalmente cuando tú vas a pedir algo a una institución gubernamental el funcionario que te atiende te pide el DUI para garantizar que tú tu nombre el que está en el formulario que te ha dado para que tú lo escribas y lo firmes es el que el de tu documento ¿verdad? solo en algunos casos tú puedes hacer trámites en nombre de otra persona generalmente si vas a hacer eso tienes que pedirle autorización a la otra persona aquí con la firma simple básicamente tú lo que estás diciendo es que tú puedes hacer el trámite en nombre de cualquier persona sin problemas porque la firma simple tú le puedes poner el nombre que tú quieras nadie va a pasar ese proceso de certificación ¿ah! que tienes la firma electrónica certificada pues mejor todavía pero aquí ya te da el pie a utilizar la firma electrónica simple ¿ok? y la reforma del artículo 30 básicamente es que no se reforma nada o sea aquí se sigue manteniendo lo que decía el artículo 30 de que todo lo que es información confidencial tiene que utilizar firma electrónica certificada en la reforma lo dejo idéntico ¿ok? muy bien eso es con respecto a firma electrónica y hoy sí vamos a terminar con la ley más importante desde el punto de vista de su impacto ¿verdad? que es la ley especial contra los delitos informáticos y conexos que tiene una reforma que también vamos a ver y con eso creo que terminamos la ley de propiedad intelectual no tiene mucho chiste realmente muy bien vamos a ver el artículo 4 aquí van a ver que hay muchos artículos que hablan de cosas muy similares y es bastante confuso de hecho todavía yo creo creo que no ha habido suficientes casos ejemplares o que sentaran jurisprudencia para la utilización de unos u otros artículos entonces van a ver que en muchos casos hay conceptos que se parecen bastante entre los diferentes artículos pero lo interesante es cómo se define diferentes acciones malvadas y qué implicaciones penales tienen entonces comencemos artículo 4 acceso indebido quien acceda indebidamente a un sistema informático y se ha denunciado simplemente por el hecho de acceder puedes tener una sanción de 1 a 4 años wow espérate acceder indebidamente imagínense lo que les conté anteriormente de que de repente alguien utilizando una contraseña un usuario una contraseña genérica va y empieza a trabajar un expediente clínico electrónico chispas eso no es lo que está previsto hacer que normalmente tú tendrías que usar tu usuario y tu contraseña personal nominal pues te puede caer 4 años por hacer eso o si no tienes usuario y contraseña por ejemplo se ausenta el doctor la doctora que está dando consulta se levanta ¿verdad? y de repente llega alguien de apoyo ahí enfermera enfermera y se sienta en la mesa del doctor la doctora y se pone a revisar el expediente de la persona que estaba atendiendo porque no cerró la sesión eso es un acceso indebido y le saca una foto y lo divulga acceso indebido te cae eso tú no tú no le robaste el usuario la contraseña al doctor ¿verdad? simplemente que un descuido aprovechaste un descuido para acceder indebidamente ¿ok? ese es el caso que aplica en este artículo muy bien el artículo 6 que está reformado es la interferencia del sistema informático y eso se empezó a dar ya hace varios años cuando de repente alguna gente por molestar pues se ponía a bombardear los sistemas para hacerlos caer ¿sí? para que dejaran de poder funcionar voy a abrir la reforma por acá también vamos a tener las dos abiertas la reforma perdón la reforma la reforma está por acá ahí mira puse la otra por aquí por aquí está la reforma del artículo 6 es la que nos interesa ¿cómo quedó? aquí está ¿por qué es importante la reforma? ¿por qué es más importante la reforma que la ley original? porque aquí está previendo si a alguien de repente se le ocurre atacar un sistema destinado a la prestación de servicios de salud o sea si alguien estúpido pero no se me ocurre otra manera mejor de llamarlo de repente se pone a bombardear competiciones el servidor del expediente clínico electrónico de un establecimiento y hasta el punto en el que deja de poder funcionar normalmente y empieza a sentirse lento o simplemente a no cargar le puede caer de 4 a 7 años ¿qué tal? o sea no es ninguna broma que te pongas a hacer ese tipo de cosas ¿verdad? claro hay que ser muy tonto para que te descubran haciendo ese tipo de cosas quienes hacen algo así pues utilizan mecanismos que se llaman denegación distribuida de servicio ¿verdad? de DOS o sea que no es una persona desde su propia computadora identificable con su dirección IP el que se pone a bombardear sino que distribuye ahí algún algún codiguito una página que se pone a hacer ese tipo de consultas claro alguien que abre un enlace sin querer pues no lo pueden declarar culpable ¿verdad? del todo entonces es muy difícil que luego en una investigación acaben descubriendo que eran el responsable de ese tipo de difusión de esos mecanismos para atacar un sitio ¿ok? también aquí hay otras cosas que le interesaba mucho al gobierno actual un tema de Bitcoin que yo no sé por qué les dio por ese lado pero vamos a nosotros lo que nos interesa es qué pasa con los sistemas informáticos de la prestación de servicios de salud definitivamente volvamos a la ley original vamos a seguir con el artículo 9 porque es el que tiene un una relación directa con la norma técnica ¿se acuerdan que decía la norma técnica si alguien viola bueno si alguien utiliza un usuario y una contraseña que no le corresponde y demás se considerará una violación de la seguridad del sistema y le aplicarán lo que dice la ley especial de delitos informáticos ¿ok? ¿qué es lo que corre? artículo 9 y dice que a alguien que se atreva a entrar con un usuario y una contraseña que no le corresponde le va a caer de 3 a 6 años de prisión de verdad pónganle coco si ustedes utilizan una contraseña que no es la suya un usuario y una contraseña que no es la suya una firma electrónica que no es la suya y alguien lo denuncia les pueden caer de 3 a 6 años de prisión es muy heavy ¿ok? también que es lo que dice el segundo párrafo puede pasar que alguien te da la contraseña sale igual ¿verdad? porque si tú estás promoviendo que utilicen tu usuario y tu contraseña o sea si eres el instigador típico doctor de staff a lo mejor ¿verdad? que le da al residente la firma electrónica para que entre al sistema y haga la consulta por él eso ha pasado ¿verdad? pasa todavía seguro también le cae lo mismo ¿ok? solo hay una salvedad y es cuando se estén haciendo algunas pruebas de seguridad del sistema y se está intentando reventar esa seguridad a propósito para fines lícitos ¿verdad? pues entonces no pasa nada pero básicamente ese es el artículo que corresponde aplicar cuando cuando eso cuando la seguridad del sistema se viola ¿verdad? por ese motivo acuérdense que es el artículo 63 de la norma técnica el que lleva aquí al artículo 9 de la ley de delitos informáticos veamos otros artículos que aplican el espionaje informático es el caso ese que yo les contaba ¿verdad? de que alguien de repente se pone a buscar de manera permanente información de las personas ¿verdad? o de una persona en particular ¿cómo? pues por medio de la instalación de una herramienta pípica de que captura la pantalla y que está grabándola prácticamente o que graba incluso lo que tú escribes un escritorio remoto se llama eso bueno pues eso es espionaje y te caen si te descubren de 5 a 8 años ¿ok? cuidado 5 a 8 años si es cualquier sistema normalito por ejemplo un sistema de vigilancia sanitaria caería así 5 a 8 pero si es información de carácter reservada o confidencial o expediente clínico electrónico confidencial de 6 a 10 años más ¿ok? de 5 a 8 si es información no nominal o no confidencial 6 a 10 si lo es también 15 ¿qué pasa si alguien se pone a alterar? cuando teníamos expedientes físicos alterar un expediente físico era romper hojas tirarlas en el expediente clínico electrónico ¿cómo se puede alterar la información? pagándole dinero al que administra la base de datos corrompiéndolo para evitar o para advertir a esas personas de las implicaciones que tiene hacer ese tipo de cosas y si se descubren pues también tiene de 5 a 8 años ¿ok? bueno ahí hay otra cosa que si esto implica la comisión de otro delito por ejemplo falsedad documental fraude pues te pueden todavía aumentar una tercera parte o sea que te pueden caer de pues tercera parte de 8 pues hasta 11 años o 10 muy bien ese es el 15 vemos el 19 que también es interesante si vos eso es para eliminar ¿verdad? manipulación ¿ok? y aquí sería curioso ver cuál se aplica si la manipulación de registro porque estás alterando deshabilitando destruyendo y aquí está el que lo el que cambia ¿verdad? también destruya de 3 a 6 años ¿cuál de los artículos es el que aplicaría? no lo sé pero prácticamente se parecen mucho uno con otro ¿ok? efectos prácticos seguro que aplican el de la mayor pena fijo también la interferencia de datos por ejemplo cuando alguien esté escaneando la red e interviniendo información que es confidencial también de 3 a 6 años y si estamos hablando de nuevo de sistemas de salud servicios de salud aquí está bien explícito de 5 a 8 años ¿ok? sobre todo cuando esté construir interrumpir de nuevo es cuando estés impidiendo el acceso ¿ok? muy bien ese es el 20 vamos a ver el 23 divulgación no autorizada ok si tú le dices a alguien cómo tiene que entrar o le facilita a sus usuarios contraseñas para que se cometa un delito o para ganar dinero ¿verdad? para lucrarse que no es lo mismo que el acceso indebido que habíamos visto anteriormente tienes de 5 a 8 años ¿ok? por ejemplo con un fin mediático como el que habíamos hablado anteriormente esto sí quien revele o sea esto es para quien accede pero quien revele también le van la misma sacción o sea imagínate de repente un youtuber X ¿verdad? de esos ignominiosos que se ponen a hablar paja en YouTube le paga a alguien por de un servicio de salud para que le suministre información ¿verdad? ese alguien tiene su propia contraseña no está accediendo indebidamente a lo mejor incluso está dándole la consulta a la persona pero de repente le da al youtuber con el fin de lucrarse porque el youtuber monetiza su publicación ¿verdad? no lo hacen gratis ellos ganan dinero por cada vez que alguien visualiza el video pues le caen eso 5 a 8 años tanto al tonto o tonta que accede a la información y se la da al youtuber como al propio youtuber ok este es el artículo que aplica ese tipo de casos cosas ok en el artículo 24 vamos a ver la reforma y también el artículo 25 ok utilización de los personales y transferencia de información de carácter personal y aquí prácticamente terminamos el artículo 24 aquí está muy bien si se utilizan datos personales o datos personales sensibles como la información de salud ¿verdad? violentando los sistemas de confidencialidad y seguridad de datos insertando y modificando datos en perjuicio en tercero 4 a 6 años pero dice que la sanción aumentará en una tercera parte si eso están consistiendo en datos informáticos personales o sensibles en un archivo que tengan que estar obligados a preservar hemos visto que en todos lados se dice que las instituciones públicas están obligadas a preservar custodiar la información confidencial sensible que administran así que aplicaría el incremento de la tercera parte a quienes utilizan esos datos personales violentando la confidencialidad son 4 a 6 años más la tercera parte 9 años ok ahora lo más importante este artículo reformado es lo siguiente por favor préstenle mucha atención cuando esto pase la persona natural o jurídica responsable del almacenamiento y cuido de los datos responde culposamente o sea si en un proceso judicial por este tipo de caso alguien sale sentenciado quienes son gerentes en toda la cadena de mando obviamente que iba a intentar quitarse de en medio hasta el último hasta la última persona ¿verdad? pero lo que dice este artículo es que las personas que son responsables de en este caso podría llegar hasta el ministro ministra ok son responsables de dar los recursos para proteger esa información implementar procesos de seguridad yo les garantizo que todos los responsables de seguridad las personas que están al cargo de esto lo primero cuando vieron este artículo llegar es pues yo voy a pedir todo lo que sea necesario para que el acceso sea seguro inmediatamente va presupuesto denme presupuesto porque yo necesito evitar que la gente entre sin control no sé qué necesito mejorar el sistema de seguridad etcétera etcétera si las autoridades no dieron esos recursos porque tenían otras prioridades lo que sea son las personas naturales o jurídicas que van a tener que responder culposamente ¿ya? o sea no solo van a ser los autores materiales de la fechoría sino que también van a responder por que el sistema no esté suficientemente bien preparado ¿ya? así que tenganlo muy en cuenta si a ustedes les toca ser las jefaturas al cargo de los sistemas informáticos ¿ok? y aquí también hay una algo interesante porque de alguna manera choca con lo que se decía en la ley de acceso a información pública en cuanto a la interacción o el trasvase de datos ¿verdad? si de repente empieza a transferirse información de carácter confidencial sin que no se tenga el consentimiento de titulares de la información puede tener sanción de prisión de 5 o 8 años para mi gusto yo no soy abogado en absoluto esto choca con la otra ley ¿ok? porque la otra ley si da permiso a que haya transferencia de información sin consentimiento entre entes obligados de la ley de acceso a información pública que son instituciones públicas aquí no aquí estamos hablando de transferencias sin consentimiento de titulares de información entonces hay una contradicción con lo que se podría hacer en las instituciones públicas pero ¿y las privadas? ¿qué pasa con lo que está sucediendo con el tráfico de datos personales? bueno de hecho el último caso que ha sido lo más horroroso y vergonzoso que ha podido haber esa divulgación de la base de datos no sé de qué fecha porque por ejemplo yo no estoy en esa base de datos no sé yo la vi entera me busqué de los DUIs que está el DUI el nombre de la persona hasta el correo electrónico sale no sé de dónde salió eso si salió del RNPN o si salió del Tribunal Supremo Electoral pero es alguien que tenía la base de datos con mucha información que tenía una institución pública seguro bueno pues esa transferencia definitivamente le aplica este artículo de 5 o 8 años ok en el sector privado entonces que no tiene no entra dentro de los entes obligados si de repente alguien sin mi consentimiento está utilizando mi información alguien se la transfirió yo podría ir a la fiscalía y denunciarlo por este artículo lo que pasa es que todavía nadie lo ha hecho y me imagino que si alguien lo ha hecho la fiscalía ahora se dedica a otras cosas más importantes que atender quejas específicas de ciudadanos molestos porque utilizan sus datos personales para ofrecerle unas vacaciones o en un hotel o cualquier cosa así pero este artículo aplica ok y quiero ver bueno creo que casi nos pasamos de la hora solo vamos a ver el artículo 26 de la ley ya la reforma ya vimos todo lo interesante el artículo 26 de la ley que es la revelación indebida de datos o de información de carácter personal ok esto aplica también un poco con el otro artículo que vimos anteriormente cuando se divulga información confidencial de las personas ok de 3 a 5 años y si hay ánimo de lucro de 4 a 8 años aquí entre este artículo 26 y el otro cuando llegue un caso a una instancia judicial pues tendrán que tomar la decisión de cuál aplica ok pero básicamente esos son los los dos artículos que aplican cuando se divulga información por ejemplo de la salud de una persona ok y ya está listo lo único que me queda pues darles unas recomendaciones finales para terminar la clase uy perdón que me fui me fui donde no era aquí aquí estamos muy bien lo primero que quiero que quede claro de todo esto que hemos hablado es que antiguamente hasta el 2019 como pudimos ver pues había un elemento un obstáculo fuerte a la hora de implementar sistemas informáticos para la atención de la salud específicamente para la atención de la salud porque no había base legal ahora ya si hay si ningún problema ahora ya es una cuestión de costo de oportunidad básicamente tienes un dinero porque el dinero siempre no sobra y tienes que decidir en qué lo usas básicamente entonces hoy ya es una cuestión como les digo de decidir en qué momento es más oportuno cómo tienes que invertir y de hecho pues es lo que en lo que va a consistir la próxima clase en la que vamos a ver diferentes tipos de infraestructura informática y la clase de costo total de propiedad que es la cuarta segundo punto tengan mucho cuidado yo de hecho creo que no me arrepiento por otros motivos también pero la responsabilidad de estar al frente de sistemas de información que almacenan información confidencial como los pedientes clínicos realmente es muy grande es una gran responsabilidad así que hay que tener mucho 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 cuidado a la hora de asumir esa responsabilidad y hay que tomar todas las medidas de precaución posibles ¿ok? y justificar absolutamente todo lo que uno hace para que quede clarísimo que debe hacerse ese esfuerzo y si alguien le dice bueno pero yo tengo aquí mucho dinero muchos recursos para eso bueno pues parte de la inversión es cómo vamos a tomarnos de todos estos elementos normativos y legales para poderlos cumplir es parte de la inversión como les pongo ahí y por último no puedo dejar de decirles ¿verdad? que por favor que respeten todo lo que es el cuerpo legal que acabamos de ver es lo mínimo ¿verdad? no podemos alegar ahora ya ni siquiera pueden alegar desconocimiento aunque legalmente tampoco se puede pero para eso están todas estas normativas para respetarlas algunas son más fáciles de respetar otras de menos pero igual realmente son muy relevantes y al final de cuentas yo considero que son que su respeto realmente es algo que beneficia mucho a que pues las personas que son atendidas en los establecimientos de salud pues tengan las garantías adecuadas para saber que su información está bien protegida ¿verdad? que no va a haber divulgación no consentida y que y que bueno pues que en cualquier momento van a poder ejercer sus derechos sobre esa información ¿de acuerdo? y listo pedirles por favor que en la materia aparte de de entrar aquí voy a entrar aquí en la semana 1 pulsen en el enlace que van a ver en el video miren si me quedo la sesión fuera o sea si se compartieron el video por algún motivo lo voy a subir a youtube siempre entren acá y pulsen en este enlace para que cuente la asistencia y en el foro pues hay tres preguntas generadoras ¿ok? se abre mañana pueden responder a cualquiera de ellas ¿ok? no necesariamente a las tres por favor no usen chat chipitín ni nada de eso escriban sus experiencias con sus palabras no tienen que escribir un gran texto ni nada de eso ¿ok? por favor escriban lo que opinan sobre un caso de alguien que está utilizando mal los accesos de usuarios y contraseñas ustedes son los responsables y de repente ¿qué pueden hacer para evitar que hagan eso? o también lo que hablábamos de los cinco años que ya se cumplieron en abril pasado para intentar que esté todo implementado ¿en qué estado estamos? ¿ok? ¿qué tanto nos falta? opinen ahí y si tienen cualquier duda cualquier consulta yo les ruego que lo hagan a través de este de esta post en el foro porque así nos va a servir para que todos y todas lo podamos consultar y tengamos un poquito de diálogo sobre eso ¿sí? pero si alguien quiere preguntarme algo por el chat ningún problema también ¿listo? pues que pasen una feliz tarde feliz noche cuando vean este video y nos vemos la próxima semana hasta luego pues que pasen la próxima vez la próxima vez Gracias por ver el video.